Después de las 10 de la noche, si tú quieres adquirir un scooter, tienes dos opciones. Bueno, tienes una opción. Tienes un examen donde te sale una palabra, un keyword, como un CAPTCHA. Y tú tienes que reescribirlo. Y funciona. Al son de 1,116 personas que no pudieron correr el scooter porque no pasaron el test. ¿Es verdad? ¿Tú viste la película The Internship? Sí, sí, sí. ¿Qué sabes? El app que se inventaron ellos, que era para no enviar mensajes de texto borracho. Hacía las evites, qué sé yo qué. Era un examen matemático. Y si no lo podías pasar, no podías enviar el texto. Same thing. Same exact concept. Y nosotros, de hecho, nosotros íbamos a implementarlo en test matemático. Lo que pasa es que el... No, porque si estoy sobre y soy bruto, no puedo correr el scooter. Exacto, exacto. Digo, y también en esa estadística, yo estoy seguro que de esas mil y pica personas, hubo gente que... Que simple y sencillamente fue que tienen el dedo gordo e hicieron un typo. Yo fallo el CAPTCHA. Los CAPTCHA desesperan a veces. Sí, sí. Hay algunos que te tocan y es como de gajo. ¿Por qué me... Pero... So, so... El... Tuvimos miles de viajes después de la medianoche en esos días, los días de las calles de San Sebastián. Las calles de San Sebastián fue una locura. Nosotros en cuatro días hicimos más de 25 mil viajes. ¿Y cómo se prepararon para eso? Mira, tuvimos... Fue un proceso de dos meses. Esto, desde comunicaciones, muchas comunicaciones con el equipo de trabajo del municipio, con el comité de las calles de San Sebastián. Y nosotros internamente preparando al equipo, nosotros lo que hicimos fue que designamos la zona de lo que este año fue al frente del antiguo casino, era el parking de la micromovilidad. Que es usualmente el parking de la gente, pero allí la gente, la policía y todo, estaban dirigiendo a todo el que fuese en micromovilidad hacia esa área. Y se dejaban ahí, pa, 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 pa. Ahí tuvimos un equipo que estaba operando 24-7, que estaba asegurándose, enderezando todo, poniéndolo en orden. Lo que nos pasó el sábado fue que la demanda... O sea, yo tenía que haber contratado un army de personas, que es imposible, para poder haber contratado, porque nos estaban llegando 700, 800 escutas a la hora, de cantarse. Llegando a San Juan. Llegando a Villa San Juan. Porque te llegan más de lo que van a salir, porque salen borrachos y no pueden... Sí, entonces yo tengo que de ahí sacarlas. De sacarlas y volverlas para atrás. Yo las devuelvo. Entonces nosotros tenemos una ruta de rebalanceo donde las devolvemos a los nidos donde sabemos que va a haber demanda. Y eso lo hacen usualmente todo el tiempo. Eso lo hacemos todo el tiempo. Pero aquí fue más como que pa, 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 pa. Eso lo hacemos por el tiempo, pero para las calles fue una machina. No paraba. Era non-stop, entra y sale, 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 entra y sale. Y funcionó muy bien. Te puedo decir, por cuestiones de privacidad no te voy a decir el número, pero te puedo decir que si 25.000 fue un número bien grande en términos de viaje, el número de personas que intentaron utilizar el scooter y no pudieron por una razón u otra fue astronómico. ¿Y por qué razones no podían? ¿Porque no estaba disponible? Porque no tenía suficientes scooters, porque había muchos scooters sin batería, porque había scooters que se dañaron. ¿Cuántas scooters usaron para la fiesta? Un poquito más de 2.000. ¿Y eso que tú sacaste de inventario de otras áreas que sabes que la demandaba bajar y las traía? Sí, tres scooters y bicicletas y eso. ¿Pero las sacabas de otras áreas que usualmente están allí? Sí, sí, sí. Porque ese fin de semana nadie está por allá, tal mundo está acá. Pero por primera vez el público tuvo una opción de transporte sin restricciones. ¿Me explico? ¿Fueron las primeras fiestas que ustedes hacen? Es la primera fiesta que nosotros hacemos. Sí, ¿cuáles son los mecanismos de llegar a las fiestas de la calle San Sebastián si removemos scooters? Tienes el auto, tienes las guaguas del municipio, las escolares y las de la AMA, tienes la lancha de Cataño, tienes taxi, tienes Uber. Tienes carro, sin vuelta quién es este día. Tienes carro, guaguas y lancha. Entonces, de todas esas opciones. Helicóptero también había este año. Y helicóptero que había este año, que le añadieron que, oye, helicóptero movieron mil y pico de personas. Estaba barato. Movieron un montón de gente. Era como 65 pesos. Algo así, algo así. Y mil y pico de gente movieron, son un montón de gente. Porque los agricultores no caben tanta gente. Son un montón de viajes. Ah, sí, sí, sí. Hicieron. Pero entonces, de todo eso, el único mecanismo que no te da fricción para transportarte a las calles es la scooter. Me explico. Si tú coges un Uber, que es el segundo con menos fricción, pero es igual que el taxista. Pues el taxista está ahí al frente, vas a coger el tapón. Si estás en la guagua, no coges tapón. Pero tienes que llegar al parking, a Irán Bistón, a parquearte. Irán Bistón se llenó, lo cerraron. Si no llegaste ahí, tuviste que ir a otro de los parkings. ¿Y cómo hacía la gente para coger el scooter? ¿Cuál era su source? ¿Ellos guiaban el carro a Santurce y cogían un scooter y iban para allá? ¿O cómo hacían? Mucha gente, por ejemplo, mucha gente llegó a distrito. Mucha gente miraba. Esa es cómoda, fíjate. Parquearse en distrito, coger el scooter y sí. Esa está cómoda. Mil y pico de personas hicieron eso. Esa está cómoda. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así les avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.